¿A qué es esto? De la raza de aquel y en el juego Saben ganar y perder El viejito aquí se paga doble El que no va a jular Le ruego que no estorbe esta noche Me huele amanecida y no hay salida Viver es hierba y bebida Así es la vida del hombre Somos buenos Para jugar al confián y el defecto Así mismo pa' apostar Hay momentos que bastan enredos Y es cuando me siento tranquilo a quemar Ahora si echen pa' acá las nueve cartas Traigo suerte, me temo que hoy es mi día Es cuestión de hacer amigo al tiempo y jugar con el rey ¿A qué es esto? Y ya te la sabes mi amor El que es perico Donde quieres ver de bien El estado Así está todo el país Por lo tanto Como extraño mi ciudad No te vayas a acabar Parece que no me verán tus calles Aunque ahora no me hallen Sé que volveré Me salí por detalles Porque el equipo trae planes Y si el primo dio la orden Sé que no hizo por mi bien Daria Ven Leica El